La responsabilidad es uno de los valores que predomina en el colectivo de trabajo del MAMEI, radar meteorológico ubicado en el municipio de Pilón. Estos ofrecen informaciones precisas a la población en cada momento cuando se presentan eventualidades naturales. El radar se encuentra en plena disponibilidad técnica con personal capacitado, bien capacitados, observadores muy buenos y bueno, pensamos que todo salga bien. En esta etapa ciclónica los trabajadores de esta institución alcanzan mayor estrategia de trabajo por la importancia que revisten estos eventos climatológicos, además como acción preventiva para evitar mayores pérdidas de vidas humanas y materiales. Abandonamos nuestras casas para prestar el servicio, es decir, a la defensa del país, a la defensa de la población, a la defensa de la economía del país, de salvaguardar vidas y no solo del país sino también de otros países del área cercana que necesitan de la información meteorológica y pues como la meteorología no tiene fronteras nosotros trabajamos para ello. Una instalación de referencia, cada uno de los que allí elaboran muestran interés, entrega y buen desempeño por las actividades que realizan. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.